Música Sé que solo soy un delincuente Yo me hice malo y eso fue tan de repente Y ahora a mí nadie me saca de aquí Te conocí tan lindo y yo tan malcriado Pero es que soy así de ti me he enamorado Te quiero decir que por siempre cuidaré de ti Y aunque mi conducta falle Aunque mi vida tenga detalles Yo a ti te amo y quien te toque no lo fallo Tengo mis pistolas y soy tu santo Y aunque mi conducta falle Aunque mi vida tenga detalles Yo a ti te amo y quien te toque no lo fallo Tengo mis pistolas y soy tu santo Aunque solo sé hablar de rifle y alguna pistola Hiciste que yo con tu amor pasé muchas horas Y sin pensar en hacer maldades Aunque sea seco en ti siempre aprendí muchos detalles Como un ángel guardia te protegeré Con mi pistola en la mano, bala yo le soltaré Al que intentaré Al que intenta hacerte daño mientras yo no esté Llámame que aquí estaré Que hasta muerto yo vendré por ti Y aunque mi conducta en la mano, bala yo le soltaré Aunque mi vida tenga detalles Yo a ti te amo y quien te toque no lo fallo Tengo mis pistolas y soy tu santo Y aunque mi conducta falle Aunque mi vida tenga detalles Yo a ti te amo y quien te toque no lo fallo Tengo mis pistolas y soy tu santo Mi camino y mi destino está marcado, sí Quizá porque el camino malo yo escogí Tengo un par de amigos que me quieren ver morir Recuerda que siempre te quise cuando ya yo no estoy aquí No quiero dañar tu corazón Tu tal y brillo en prisión Me mata la depresión, pero esto es así Si algún día perderé la vida por lo que fui Por mi culpa no quiero perderte a ti Sé que solo soy un delincuente Yo me hice malo y eso fue tan de repente Y ahora a mí nadie me saca de aquí Te conocí tan linda y yo tan malcriado Pero es que soy así de ti, me he enamorado Te quiero decir que por siempre cuidaré de ti Y aunque mi conducta falle Aunque mi vida tenga detalles Yo a ti te amo Y quien te toque no lo fallo Tengo mis pistolas y soy tu santo Y aunque mi conducta falle Aunque mi vida tenga detalles Yo a ti te amo Y quien te toque no lo fallo Tengo mis pistolas y soy tu santo Gracias por ver el video